También quería agregar que mucho tiempo llevo de que siempre soñaba que caminaba con los ojos cerrados y ahora me está pasando eso que camino cuando se me cierran los ojos y a veces choco en las paredes y no sé qué me está pasando y de repente se me cierran y luego lo siento bien pesado y mucho dolor aquí en este lado y así donde el médico porque esto no descarta la medicina y ya fui con el doctor y me dicen que son nervios pero no sé ah bueno si es nervios y lo puedo buscar aquí porque me estás hablando de dolor aquí cerebelo y me estás hablando de visión si como que de aquí me ataca a los ojos siento demasiado pesado es como si trajera algo pesado entonces por eso preguntamos fue donde el médico para que después no carguemos nosotros con una responsabilidad que no nos corresponde ah no es que usted me dijo que yo estaba bien de los ojos que usted me dijo que yo estaba bien del cerebelo nosotros le llamamos a buscar emoción que lo estén afectando 5 ¿por qué estás llorando? porque me violaron ¿te violaron? sí ajá ¿y qué edad más o menos tienes ahí? cuatro años tienes cuatro años entonces no fue a ti que te violaron Aurelio que sí fue a mí qué pena pero no fue a usted Aurelio que sí, usted no estaba ahí yo no estaba ahí pero sí aritmética y le voy a demostrar que no fue a usted a la que violaron ¿este cabello que estoy tocando acá es el de la niña de cinco años? no claro que va a ser este no es el de la niña lo cortaron y lo tiraron a la basura por lo tanto no es este esqueleto grande grande que estoy tocando acá es el de la niña de cinco años no exacto cualquier especialista en huesos determina que no es si no es el esqueleto entonces tampoco es este forro de piel que estoy pellizcando porque este es un forro de más de cuarenta años el de la niña era de cinco cualquier especialista en piel determina que este forro no es Aurelio entonces por lo menos la sangre tampoco la niña tenía cuatro litros y medio de sangre usted tiene siete y el organismo renueva la sangre periódicamente o usted guardó las toallitas sanitarias no no que cuente guardar toallitas o sea no hay ni una gota de sangre de la niña por lo tanto a la niña sí la violaron la abusaron a la niña a usted no usted ya está muy grande y usted no se deja abusar o sí no yo diría lo mismo que usted no me da mucho coraje cuando me toca perfecto te da coraje cuando te toca eh tengo como dos personas en mí que aunque sea mi esposo si no me pide permiso de tocarme siento mucho entonces que quiere hacer a partir de donde darle permiso pero miremos que es lo que toca porque a lo mejor tampoco vale mucho la pena piel esto lo toca cualquiera todos los días si usted le da la mano a la gente usted le deja besar la mejilla a la gente desconocidos en el saludo que es así como lo tan raro que él pudiera tocar el par de botones él me toca el cuerpo exacto brazos la espalda ajá y no me gusta siento siento mucho coraje cuando lo hace si no me avisa antes y el cul que culpa tiene él que alguien abusó de una niña que ya no existe porque usted lo sabe más que yo hace rato que la naturaleza desintegró a esa niña de esa niña ya no quedó nada nada ya no existe y ahora miremos y ahora miremos quien abusó de la niña porque no lo puedo negar de la niña abusaron pero es que la niña no es usted quien abusó de la niña un hermano de mi papá o sea un tío de la niña o sea que ya el tío tampoco existe ninguno de los dos existe Aurelio pero es que eso está muy viejo y lo podemos vender como antigüedad si yo estoy de acuerdo con usted eso está muy viejo estoy de acuerdo con usted que eso se puede vender como antigüedad pero yo pregunto usted le compraría eso al anticuario imagínese si usted que es la primera interesada no lo compraría entonces mucho menos una turista ¿de qué le va a servir eso a un turista? Aurelio pero es que eso está muy sí yo sé que está muy viejo pero es que los anticuarios compran cosas que puedan vender después por un poco más de dólar y ganarse un buen dinero pero si usted dice yo no compraría eso un turista tampoco conclusión un anticuario no le recibe a usted eso ni regalado don Emilio le regalo eso vea señorita qué pena pero no le puedo recibir eso porque eso no tiene venta conclusión has estado guardando algo que ya no sirve para nada entonces hay varias opciones uno guarde los seis meses más y dentro de seis meses usted decide si tiene eso a la basura dos espere al gordo más o menos 38 años y el gordo se encarga de retirarle eso o la otra opción usted misma tira ellas a la basura si si quiero estoy de acuerdo estoy de acuerdo con usted lo mejor es tiras a la basura o sea que ya somos dos los que pensamos igual entonces a ver tiremos a la basura tiremoslo fuera le traduzco el inglés au significa fuera que salga toda esa basura qué pena estoy viendo aquí una etiqueta toda amarilla que eso tiene donde dice este recuerdo consume antes de un mes antes de un mes y veo que tiene más de 40 años eso ya debe tener hasta hongos debe tener ébola no, no hay que barrer eso bien qué pena guardando cosas viejas qué va a pensar Trump ahora en ese espacio que queda libre coloca algo bonito algo feliz una muñeca imaginaria bien bonita grande o un arco iris o un bosque una playa me encanta los arco iris ah una belleza coloque ese rainbow bien bonito multicolor multifacético entonces colócalo un arco iris bien bonito ahora con ese arco iris allí en tu corazón en tu mente vuelve a ese momento que me estabas platicando quiero darme cuenta qué sucede mi tío estaba enojado conmigo me quería pegar era contigo yo pensé que era con la niña cuando era niña con la niña si estaba enojado el tío y entonces disociar separar divide y vencerás decía el soldado divide y te será más fácil resolver el problema no es lo mismo un problema grande que 10 pequeñitos y entonces sígueme contando qué sucede con el tío y la niña me me estaba regañando me estaba regañando o la estaba regañando la estaba regañando la estaba regañando sí ¿y por qué está regañando a la niña? porque era muy regañado quiero hablar con él ¿cómo se llama? José quiero hablar con él voy a contarte una a tres y cambias piensas como él uno, dos, tres cambia José ¿está regañando a la niña? sí ¿por qué la está regañando? ¿qué hizo mal? se porta mal ¿y en qué sentido se porta mal una niña de cinco añitos? no hace lo que le digo y eso es portarse mal ¿y qué le dijiste que hiciera? no puedo repetirlo ah, no puede repetirlo eso me imaginé yo viejo verde ¿cómo así que no puede repetirlo? yo ya sé por qué a buen entendedor pocos penes bastan y dices que se porta mal sí debería darle pena a usted decir eso es un sobrina lleva sus genes los genes de su mamá entonces me hace el favor y le pide perdón a la niña porque usted está tentando contra el artículo 18 de protección a la menor y usted sabe lo que es eso donde un abogado se entere le quita todo lo que usted tiene entonces ¿le pide perdón? sí bueno pídale perdón antes de que la justicia se entere como le parece es que regañando a la niña por eso déjeme con la niña maricarmen perdonar no es estar de acuerdo con el otro no eso no es perdonar perdonar es sacar del corazón de la niña la rabia el resentimiento la impotencia eso es perdonar no es un favor al tío y la niña es un favor a la niña ¿perdonamos? sí pero barramos esa basura y ahora en ese espacio que queda libre coloca algo bonito algo feliz dispositivo un arroyo con muchos árboles ah una belleza ese arroyo con los árboles muy bonito que queda arroyo va al río todos los arroyos van al río y el río va al mar pues te voy a explicar lo que es río y lo que es mar río conjugación del verbo reír en primera persona del singular yo río yo río la risa según decía un filósofo italiano es remedio infalible la risa lo sana todo que más nos enseña que más nos enseña el río a disfrutar el agua presente el agua que me está mojando el agua que me está limpiando el agua donde estoy nadando es el agua presente porque el río tiene lo que llaman el agua pasada que ya pasó por aquí pues se llama pasada que ya pasó y va por allá abajo y tiene el agua futura que todavía no ha llegado que viene en camino pues no ha llegado la única agua que me puede calmar la sed bañar refrescar deleitar es el agua presente o sea que el río nos enseña a disfrutar el presente y en español presente significa regalo cuando alguien dice Mari Carmen te traigo este presente te está diciendo te traigo este regalo eso nos enseña el arroyo a disfrutar el presente el ya el ahora pero el arroyo el río va al mar y mar tiene tres letras M A R que son las iniciales de mejor amar que resentir y también son las iniciales de mucho amor reconforta entonces coloque ese mar bien bonito ese arroyo bien espectacular disfrútalo y ahora con eso tan bonito en tu corazón en tu mente quiero que me vuelvas a platicar de eso que me estabas diciendo quiero darme cuenta que sucede estoy feliz con mis hermanos jugando estoy feliz con mis hermanos y estás pequeña disfruta esa niñez allí con tus hermanos y ahora que estás tan feliz con tus hermanos ve profunda a otro momento que te afectó a otro momento en el que te sentiste mal mañana les explico lo que estoy haciendo ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? mi tía está matando un puerco mi tía está matando un puerco un cerdo ¿y tú estás pequeña? dos años tengo dos años eso es espantoso es espantoso porque el cerdo el puerco llora los animales sienten perdonamos a tu tía por estar haciendo eso y prometes no hacerlo tú cuando seas grande sí entonces aprende la lección cuando seas grande no lo hagas cuando seas grande defiende los animales prometido sí entonces perdonamos a la tía perdonémosla y ahora en ese espacio que queda libre coloca algo bonito algo feliz para una niña cuando iba al arroyo a bañar y a correr con mis hermanos estoy en el arroyo bañándome y corriendo con mis hermanos entonces disfruta ese arroyo incluso hay alguien que canta y toca se llama Joey arroyo entonces disfrútalo gózalo y ahora que estás tan feliz allí con tus hermanos vuelve a ese momento que me estabas platicando quiero darme cuenta que sucede mi tía está dándole de comer a los puercos mi tía está dándole de comer a los puercos maravilloso que le dé comer a los puercos ahora que estás tan contenta porque tu tía le está dando de comer a los puercos ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal lloro mucho porque el sol se va siento que ya no voy a amanecer lloro mucho porque quien se va el sol ah se va el sol me da mucha tristeza que se vaya y cuando llega te da alegría si aclaro toda cuerda y usted lo sabe tiene dos extremos si usted se acuerda bien le daba tristeza cuando se iba pero usted si se acuerda le da alegría cuando llega entonces yo pregunto por cual de las dos puntas por cual de los dos extremos quieres agarrar la cuerda por el triste cuando se va o por el feliz cuando llega me da mucha alegría cuando regresa ah eso entonces agarra la cuerda por ahí usted me entrega ese llanto yo lo retiro si retirémoslo observa si salió por completo todavía queda lo sacamos barriendo o cantando barriendo tristezas que se van bellas tristezas viajeras es que yo canto es con borde a tenor tristezas que se van se van tristezas que se fueron tan tan observa si salieron por completo si ah una belleza entonces en ese espacio que quedó libre coloca algo bien bonito cuando el sol sale y brilla en el cerro ah una belleza cuando el sol sale y brilla por allá por el cerro tanto que hay un país que se alegra tanto con la salida del sol que se llama el imperio del sol naciente Japón entonces coloca un sol naciente bien bonito ¿cómo te sientes? muy bien no súper espectacular entonces ahora que te sientes tan bien ve profunda a otro momento que te afectó que te sentiste mal mi papá no no me hace cariño no nos hace cariño me golpea mucho mi papá me golpea mucho si yo y como se llama tu papá Herminio ¿cómo? Herminio Herminio quiero hablar con él Herminio es cierto lo que me está diciendo la niña que tú la golpeas mucho si ¿cómo que sí? ¿y por qué la golpeas? no tengo paciencia ah no tienes paciencia y es la niña la que tiene que pagar el pato es la niña la que tiene que sufrir porque usted no tiene paciencia sí estoy yo muy enfermo ¿de qué estás enfermo Herminio? tengo como una enfermedad que que no puedo trabajar y no puedo caminar bien ah pero si puedes golpear de maravilla que interesante tienes fuerza para golpear y no tienes fuerza para caminar ni trabajar es que no tengo paciencia ¿y qué necesita para tener paciencia? a ver yo le ayudo usted no sabe que paciencia es la ciencia de la paz paz ciencia ¿y usted por qué está tentando contra la paz? a ver ¿y por qué la niña es la que tiene la culpa de que usted no tenga ciencia para la paz? es que no puedo darles todo lo que yo quiero ¿y qué les quiere dar? deles amor usted no tiene amor para darle sí pero estoy enfermo tengo muchas dolencias y o sea que usted tiene dolor y quiere que a la niña también le duela la golpea o sea que el dolor usted lo quiere compartir dígame la verdad Herminio cuando usted golpea a la niña a usted se le merme el dolor no entonces ¿para qué la golpea? mi abuelo decía si el problema tiene solución ¿para qué te preocupas? y si no tiene solución entonces ¿qué arreglas con la preocupación? pues llevando ese ejemplo de mi abuelo a usted si el golpear a la niña no alivia tu dolor ¿para qué la golpeas? conclusión ¿le pide perdón a la niña? sí hágale pues mientras yo tomo café pídale perdón mi hija perdona déjeme hablar con la niña maricarmen lo perdonamos por no saber de la ciencia de la paz sí el que va a saber de eso no saben los políticos va a saber Herminio entonces perdónalo por no saber de la ciencia de la paz y en ese espacio coloca algo bonito para la niña ¿qué quieres poner? una vez que me abrazó y me sentó en sus piernas me sentí muy bien no quiero hablar con él ¡wow! Herminio es cierto lo que la niña está diciendo que una vez en la vida la abrazaste sí explícame eso Herminio que no lo entiendo ese día me sentía mejor estoy muy enfermo dime la verdad ¿tu cuerpo físico ya se murió? no o sea que lo que tú tenías no era grave ¿qué es lo que tú tienes Herminio? porque no es grave me dio como fibromagia en mi cuerpo te dio dolor en el cuerpo fibromial ya ¿y entonces ese día abrazaste a la niña? no ese día estaba mejor ¡wow! como decía mi abuelo ¿dónde hacemos la raya? en fin el hecho es que usted la abraza una vez sí ¿la quiere volver a abrazar la yodo? sí hágale pues vuelva a abrazar a su hijo otra vez aunque sean dos veces en la vida pero abrásela ¿y qué le quiere decir en este momento de abrazo de intensa emoción? hija perdóname yo nunca aprendí a dar amor mis padres no me criaron yo sufrí fuera de el hecho de mis padres yo no aprendí a dar amor yo me educaron a golpes por eso te estaba educando así María Carmen le perdonamos que tus abuelos no le han dado amor a tu papá sí entonces perdonémoslo perdonémoslo y en ese espacio que queda libre coloca algo bonito algo feliz vea usted me cayó bien a usted le siento buena vibración le siento buena energía cósmica le dar un regalo lo más lindo que usted se puede imaginar lo más espectacular una foto que me tomaron en Playa del Carmen en México vestido de sirena sentado en una piedra a la orilla del mar sentado así como de medio lado los turistas se hacían lo que llaman selfies al lado mío si le gusta esa foto la regalo sí mírela bien sí me gusta ¿qué es lo que más le gusta de esa foto? de que está arriba de una piedra del lado y con una colita larga de pescado ah no eso que una belleza sí una belleza muy bonita yo le regalo esa foto y la autorizo para que la amplíe y la ponga en la sala de su casa sí y le regale si usted quiere copia a sus amigas sí bueno sí ¿a qué amiga le va a regalar copia? a mi mejor amiga ¿cómo se llama? Rebeca Rebeca prepare que le han regalado una foto mía vestido de sirena en Playa del Carmen sí entonces ahora que estás tan feliz con esa foto ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal ya estás ahí ¿qué está sucediendo? me estoy cortando una vena tengo cinco años ¿tienes cinco años y te estás cortando una vena? sí de mi pie ¿y para qué una niña de cinco añitos se está cortando una vena del pie? mi papá no me quiere no, yo no recibo cariño me han violado y yo mejor me quiero morir ¿usted? o la niña no, yo quiero hablar con la niña Mari Carmencita dime qué es lo que estás haciendo cortándome una vena ¿y quién te enseñó que cortándote una vena se ha liado de tu cuerpo la violación? no sé no sé yo simplemente se me ocurrió porque ya quiero morir ¿y con qué la estás cortando? con un vidrio ¿en serio? sí ¿y quién te enseñó eso si era una niña muy pequeña? no sé simplemente se me ocurrió pero vamos a ver si funciona mientras sale tu sangre yo voy a tomar café si te mueres me dices no, llegó mi mamá llegó mi mamá y me puso una venda claro imagínate qué culpa tiene tu vena de que ese man haya tocado la rayita y los botoncitos de la niña y por una rayita y un par de botoncitos le estabas haciendo esa herida al pie sí porque me sentía muy triste no me sentía no me sentía amada ¿no te sentías amada? no nadie me quiere ¿nadie? ¿estás segura de eso? solamente mis hermanos pero yo no veo que mi mamá o mi papá me den cariño ¿cómo llama tu abuela? no tengo no tiene abuela o sea que su papá y su mamá nacieron como pasa un rayo de luz por un cristal sin romperlo ni mancharlo usted tiene que tener abuela dígame ¿cómo se llama? Amalia pero no vive cerca de nosotros bueno y la otra abuela pues se tiene dos la otra no la conocí abuelo muy ama mi abuelo era muy malo ¿y el otro? muy malo ¿y la tía? ¿alguien tuvo que haberle dado cariño a la niña? dame el nombre no tuve un tío me daba cariño hermano de mi papá perfecto de mi mamá ¿cómo se llama ese tío? Marcelino quiero hablar con Marcelino me imagino que está tomando pan y vino pero yo quiero hablar con él Marcelino buenos días ¿tú eres tío de Mari Carmen? sí ¿eres hermano de quién? de su mamá ¿eres hermano de su mamá? te voy a hacer dos preguntas Marcelino ¿la niña es fea o es linda? es hermosa hermosa ¿es inteligente o es tonta? muy inteligente estamos de acuerdo Marcelino muy inteligente pues tu sobrina está nitando afecto cariño abrázala mientras la abrazas tomo café abraza esa sobrina hermosa e inteligente que tú tienes y díselo a ella le va a gustar escucharlo hija siempre te he amado a ti a tus hermanos siempre estoy para ustedes aquí no te sientas triste pues quiero hablar con la niña Mari Carmen es una orden de tu tío acaba de decir no te sientas triste y donde manda tío querido no manda sobrina así pues que ya mismo a retirar la tristeza entonces la sacamos barriendo un parriendo tristezas que se van bellas tristezas viajeras tristezas que se van tristezas que se fueron tan tan observa si salieron por completo sí ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito algo feliz para una niña muy hermosa e inteligente me gusta ver los la la huerta de plátanos lleno de plátanos y hay mucho tempasúchil floreado se ven hermosos ah una belleza una belleza entonces coloca todo ese jardín todo ese platanal y ahora con todo ese jardín en tu corazón en tu mente vuelve a ese momento que me estabas platicando quiero darme cuenta que sucede estaba sola estoy sola mi mamá vino y ya ya me sentí mejor ah maravilloso maravilloso entonces eres una niña linda inteligente y feliz sí entonces disfruta que eres linda muy inteligente y feliz siéntelo y te veo muy sonriente se te nota que eres feliz sí entonces ahora que eres una niña tan inteligente tan linda y tan feliz ve profunda otro momento en el que te sentiste mal cuando tenía 14 años cuando tenía 14 años me violó mi tío ¿te violó? sí ¿está segura que fue a usted? sí pues vamos a ver si sí este cabello que estoy tocando es desde la jovencita de 14 sí sí o sea que ya le llega hasta aquí hasta las rodillas no porque imagínese más de 30 años sin cortarlo sin motilarlo es el mismo no exacto cualquier peluquero certifica que no es esa dentadura grandota que hay en tu bocota son los dientes de la niña de 14 no exacto cualquier aprendiz de odontología certifica que no este esqueleto talla 40 y tanto que estoy palpando acá es el esqueleto de 14 de la jovencita no exacto cualquier antropólogo dice que no entonces si no es el esqueleto si no son los dientes si no es el cabello miremos si por lo menos las uñas estas uñas rojas que estoy tocando acá son las de la jovencita de 14 no exacto cualquier pedicurista se da cuenta que no conclusión como te acabas de dar cuenta la jovencita de 14 ya no existe mi hijo de la violación yo no quería ser madre yo no pedí ser madre pues vamos a hablar con ese bebé porque él es un espíritu él no ha muerto no él está vivo ah bueno ya está grande entonces papá ya tiene y como te sientes con él con el regalo que te envió el universo feliz exacto más feliz que una lombriz sí entonces proyectale mucha felicidad a tu hijo mucha felicidad lo amo exacto si ves que bonito el universo a veces escogió unos caminos todos raros para enviar los regalos ese fue el camino que escogió pero te envió el regalo sí entonces disfrútalo sí y ahora que estás tan feliz volvamos a ese momento que me estabas platicando quiero darme cuenta que ocurre estaba esperando a mi hijo con mucho cariño estoy esperando a mi hijo con mucho cariño recuerden estaba estoy esperando a mi hijo con mucho cariño ¿y cómo te sientes? ah feliz cuando nació ah una belleza sí porque no sabía que estaba embarazada no no entonces disfruta ese regalo que te envió el universo llena de felicidad todos los poros de tu cuerpo y ahora que estás tan feliz vamos a otro momento que te haya afectado que te haya sentido mal mi tío mi tío observen que todavía no me estoy guiando por esto un hermano de mi mañana les explico un hermano de mi papá ok venía y lo golpeaba ¿a quién? a mi papá venía un hermano de mi papá y golpeaba a mi papá listo yo me sentía muy triste yo me sentía muy triste porque él y mi abuelo le querían robar sus vacas y vendérselas ajá las vacas de tu papá sí perfecto y el abuelo quería venir por las vacas sí para dárselos a su otro hijo ok ¿cómo se llama el abuelo? Ventura quiero hablar con él Ventura está que se me sale la piedra con lo que me está diciendo tu nieta es cierto lo que ella me está diciendo de que tú quieres quedar con las vacas de tu hijo sí dame tu versión ¿por qué? porque quiero dárselo a mi hijo el más chico pero las vacas son tuyas no entonces ¿cómo vas a dar unas vacas que no te pertenecen? ah pero yo yo soy el que mando ¿el que mando? ajá ¿mandas qué? ¿mandas el mercado para tu hijo? ¿o qué es lo que le mandas a ver? yo soy el que toma las decisiones y tomaste la decisión de quitarle las vacas a tu hijo Herminio Herminio no lo quiero ¿no lo quieres? no ¿pero es tu hijo? no no es mi hijo ah ¿no es tu hijo? yo no lo quiero pero eso no es su hijo yo pienso que no ah yo pienso que no o sea que le quieres quitar las vacas a un desconocido porque si usted dice que no lo conoce que no es su hijo es un desconocido o sea que está tentando contra el artículo 328 del código de robo mexicano y usted sabe lo que es eso o usted no es mexicano sí claro eso lo imagine yo entonces imagínese donde López Labrador se entere de lo que usted está diciendo no solamente pone el apellido Obrador a Obrar y fácilmente va usted a la cárcel entonces ¿qué hacemos? decida de una vez ¿qué hacemos? no lo quiero yo no lo crie usted ah no lo creo entonces no es el papá no qué interesante usted es un espermatozoide no es el papá no ya con eso me dijo todo o sea no lo crie no soy el papá y ahora le quiero quitar las vacas ah qué bien eso es lo que llama robo con intención malévola premeditada artículo 615 del código penal mexicano bueno y tu nieta es tu nieta o no es tu nieta para que alegre aclaremos eso de una vez no los quiero no pero no los quiere con abuelo así quién se los va a dar no no son mis nietos no son mis nietos entonces si no es el abuelo estoy hablando con el que no es yo quería hablar ya con el abuelo no no ya no hay nada que aclarar déjame hablar un momento más bien con la niña Mari Carmen no hay nada que hacer ese señor si es que merece ese título de señor se quiere quedar con las vacas pero para eso usted la ley entonces que hacemos dejamos que la ley resuelva eso si exacto debemos que la ley lo resuelva entonces retiremos eso de tu corazón y de tu mente retiremos ese señor fuera out que más retiramos las vacas también retiremos las vacas mandemos las vacas a vacaciones a donde a vacalar y si alguna vaca tiene daño de estómago pues también va a cagar entonces retiremos eso fuera ahora ahora en ese espacio que quedó libre que colocamos algo bonito cuando andaba con mi mamá en un llano hermoso comiendo fruta ah no con mi mamá en un llano hermoso comiendo fruta espectacular entonces coloco eso tan bonito y ahora con lo tan bonito en tu corazón en tu mente vuelve profunda a ese momento que me estabas platicando quiero darme cuenta que sucede mi papá y mi abuelo mi abuelo ese es su abuelo estaban platicando ah bueno mi papá y ese espermatozoide están platicando ajá y de que están hablando ah de llevarlo a a a visitar una virgen pues bueno vamos a ver si esa virgen le conviene a ese señor a ese espermatozoide puede ser que le haga el milagro y sabes que supuestamente virgen van a visitar ah creo que es a Zapopal porque mi papá está muy enfermo ah bueno pues puede ser que ese espermatozoide de tu papá se entiendan allá donde la virgen ajá entonces ahora mientras ellos se van de paseo para la virgen esa ve tú a otro momento en el que te hayas sentido mal tengo mucho miedo ¿de qué? soy una niña ¿soy una niña? siempre llega un un espíritu que se oye horrible maravilloso quiero hablar con ese espíritu permítele que se manifieste que se exprese yo quiero hablar con él hermano buenos días llevas mucho o poco tiempo con mi amiga Mari Carmen se oye como un tecolote viene y se me posta encima no puede me deja caminar no me deja moverme ni gritarle a mi a mi mamá no quiero hablar con él permítele que se exprese a través de tu mente hermano llevas poco mucho tiempo con Mari Carmen con esta niña linda y super inteligente mucho llevas mucho y que le has causado a esta niña consciente o inconscientemente mucho terror mucho terror simplemente terror porque veo que nada más le has causado y para que estabas atemorizando a esta niña venía a visitar la venías a visitar por hermosa y por inteligente eso me imaginé eso me imaginé que tiene buen gusto y que más te gustó de esta niña hermosa y super inteligente tiene una luz muy bella tiene una luz muy bella si ves que bonito y la estabas asustando entonces tú quieres que ella te perdone por asustarla sin querer entonces pídele perdón a la niña no la querías asustar quieres continuar ya tu camino hacia la luz o te quieres quedar unos minutos más con esta niña hermosa e inteligente es que viene acompañada la vienes a acompañar y tú crees que ella necesita compañía sí sí necesita que la cuide necesita que la cuide y la has cuidado sí he estado por mucho tiempo con ella y qué más quieres tú que ella te perdone por haberle causado inconscientemente fobia fobia a qué miedo miedo a qué a lo oscuro y a lo miedo a lo oscuro y ella sueña demasiado con monstruos y eso lo estabas causando tú sí entonces cómo así que venías a acompañarla y ayudarla yo no veo que la estés ayudando con razón decía mi abuelo con amigos así para qué enemigos no hermano pídale perdón a la niña por eso sí ahora déme con esa niña linda hermosa y súper inteligente maricarmen lo perdonamos por ser admirador de tu belleza y tu inteligencia sí perdonémoslo por eso perdonémoslo hermano qué más quieres que esta niña te perdone que la asusté varias noches la asusté varias noches de chica y de grande de chica y de grande entonces quieres que ella te perdone por bromista sí déjame con ella maricarmen perdonamos a este bromista admirador que tú tienes de tu inteligencia y tu belleza sí entonces perdonemos a ese bromista hermano qué más quieres que te perdone maricarmen su tristeza su la tristeza la soledad el desamor el desamor maricarmen le perdonas eso que acaba de decir sí entonces perdonémoslo observa si ya salió por completo en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas lindas bonitas felices espectaculares cuando conocí el mar cuando conocí el mar me sentí tan feliz no súper quería correr tocar el agua anda corre y tócalo mientras yo tomo café la niña más linda más feliz y más inteligente de todas las mexicanas y ahora que eres linda pues eres no que ya nos estamos dando cuenta de la belleza porque lo has sido desde pequeñita inteligente feliz vamos a disfrutar ahora sí la relación con tu pareja cuando seas grande entonces coloca desde ya en esa pantalla mental cuando seas grande voy a disfrutar mucho la relación con mi pareja voy a ser la joven más feliz de todas las jóvenes visualízalo ya en tu pantalla mental con esa pareja que vas a tener cuando seas grande disfrutando allá ese momento usted me entiende entonces mientras lo disfrutas yo voy a tomar café cuando termines de hacer lo que estás haciendo me dices para yo entrar ya ¿cómo te fue? bien no, súper espectacular súper ahora vamos a otro momento en que estés disfrutando con tu pareja entonces yo me salgo para que lo puedas disfrutar mientras tanto tomo café afuera me avisas cuando termines fuimos a a la montaña fuimos a la montaña fuimos a caminar a caminar miramos una belleza de árboles de agua miramos árboles agua la agua está cristalina agua cristalina los pinos se oye como que cantan se escucha como si los pinos cantaran como música se escucha como música me tiene en suspenso estoy esperando ese momento continúa eso se ve muy romántico ya a la orilla del lago los pinos el olor de los pinos los cantos de los pájaros y el día está bonito sí a no súper espectacular andamos con mis niños ellos corren se suben a una piedra grande mis niños corren se suben a una piedra grande y todos estamos muy contentos maravilloso y lo amas sí entonces sientes amor por todos los poros por todo tu cuerpo y disfruta esas caricias la más linda la más inteligente la más feliz la más acariciada de todas las mexicanas y cómo te sientes cuando él te acaricia bien feliz súper más feliz que una lombriz maravilloso ahora que te sientes más feliz que una lombriz qué más quisieras cambiar o retirar hoy aprovechando que estás empezando tu vida nueva quiero perdonar a mí a mi ex esposo porque me hizo muchísimo daño un ejemplo de daño que te haya hecho tu ex esposo primero ¿cómo se llama? Steve Steve ok Steve es esposo ¿y qué daño te hizo? se se empezó a buscar a alguien mucho más joven que yo y me rompió el corazón sufrí muchísimo ajá tuve que ir al psicólogo ajá tuve que ir al cáncer tuviste no fuiste a ti nadie te obligó a ir porque yo sentía que me iba a morir pero no te moriste una cosa es sentir y otra cosa es morirse yo sentí que me iba a ganar la lotería y no me la gané ¿tú viste hijos con él? sí ¿cuántos? tres ¿los amas? sí ah qué interesante o sea que no todo lo que él te hizo fue malo no entonces ¿lo odiamos por el desengaño que tuviste o lo amamos por los tres hijos que te dio? todavía lo amo ah entonces todavía lo amas sí ¿vives ¿vives con él? no ¿tú vives con quién? sola ¿vives sola? ¿con tus hijos? sí entonces no vives sola porque en el diccionario español de la RAL Academia de Las Vegas de la Lengua muy claro dice mientras una persona esté acompañada no está sola y usted está acompañada no por uno por tres ángeles por lo tanto usted puede alegar que está sola pero nadie le va a aceptar eso en esta vida puede que en otras sí pero en esta ya usted no está sola porque eso es como decir estoy sola pero acompañada es como decir estoy pobre pero lleno de dinero entonces cambiamos eso sí entonces cámbialo estás acompañada sí con mis hijos mis hijos nuestros hijos recuerde que son nuestros ok son de estilo y suyos sí y yo pregunto quién va a ser el futuro abuelito de tus nietos él exacto Steve va a ser el futuro abuelito de tus nietos y ya me los imagino allá en la fiesta de cumpleaños los nietos celebrándole al par de viejitos el cumpleaños a la abuelita Mari Carmen como 70 años y lógico un ponqué una torta con 70 velitas abuelita apague las velitas gritan los nietos y la abuelita sopla y lógico ya con qué alientos va a soplar se quedan algunas velitas encendidas y entonces le dicen al abuelito abuelito Steve sople usted y claro como ya son menos las apaga y entonces todos dicen abuelito usted sí sopla y ya me imagino las risas de todos esos nietos allá ¿cómo te sientes con ese viejo? bien súper espectacular sí entonces le perdonamos a ese viejo todo lo que haya hecho sufrir a la abuelita sí entonces perdonemos a ese viejo sí ¿qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva que empiezas? tengo mucho dolor de cabeza pues vamos a encontrar que lo estaba causando tu mente profunda tu supraconciencia sabe que lo estaba causando voy a contar de una 5 y tu supraconciencia nos dice que estaba causando el dolor de cabeza 1 2 3 4 que lo estaba causando 5 veo manchas veo manchas 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 verdes manchas verdes y cafés y cafés ahora ponle un nombre a esas manchas ¿qué las estaba causando? no 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 tengo idea esta son son lo que no entiendo verde poquito moradita ajá café entonces hacemos algo le aplicamos manchívoro a esas manchas manchívoro es el devorador de manchas manchívoro ya entonces apliquemos el desmanchador manchívoro eso sonido indica que el manchívoro está funcionando que está haciendo su trabajo cuando el manchívoro haya devorado todas las manchas me dices que quede bien limpio que quede reluciente listo se ve que como olas del mar ya se ven como olas del mar se corren para allá y para acá ah super el mar mucho amor reconforta mar pero son todavía negras y cafés listo esperemos a que las olas terminen de llevarse todo eso todo cuando esté bien limpio me dices mhm mhm ¿Cómo vas? Ya se está limpiando Ah, una belleza, una maravilla Aplícale también el bálsamo mágico sanador Ese bálsamo es maravilloso Muchos dicen que es mágico Por el poder limpiador de manchas que tiene Aplícalo Ese bálsamo es un potente anestésico Cicatrizante Revitalizador celular Armonizador energético Siente esa sensación maravillosa ¿Listo? Se ve purpo Y el Azul Hermoso No, una belleza, una belleza ¿Y cómo te sientes? Ya, ya no me duele Ya no me duele Maravilloso Ahora que ya sientes esa sensación de par, de bienestar por todo tu cuerpo ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar? Aprovechando que en pocos minutos vas a comenzar vida nueva No, no creo Yo tampoco creo ¿Tú eres lista para regresar y comenzar desde ya a disfrutar el resto? Sí Entonces ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta Mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco Con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo Muy feliz de esta experiencia Muy contenta con esa foto que traes Que me tomaron en Playa del Carmen Me gusta No, es que es una belleza Vea esa cola, qué tan bonita Sí, brilla Muy brillante, brilla Da reflejos así con el sol Sí, se ve verde, bonita Muy, muy bonita Sí, y se ve muy simpático Ah no, eso sí es por naturaleza Sí Simpático o compático Pero me veo bien en todas las formas Se ve un hermoso como cielo Un campo muy azul Eso Se ve hermoso, brilloso Si no es la primera que dice que me veo hermoso ¿Te gustó? Sí No, no, disfruta esa foto Y amplíela, pone la sal en su casa Ya Y pone un aviso que diga la sirena colombiana Entonces prepárate para regresar muy, muy feliz Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que hoy estás comenzando Tres Sigue regresando Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo Fuera Ya no lo necesitas Out Cuatro Preparada que va a despertar La más feliz de las contentas La más alegre de las inteligentes De las lindas Preparada Cinco despierta ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Qué sensación tienes? Como que dormí mucho Más o menos cuánto tiempo llevas en esta silla Yo pienso que media hora Más o menos media hora A ver alguien que mire el reloj cuánto lleva Casi media hora Una hora y cuarto Llevas hora y cuarto Y qué recuerdas Una luz azul hermosa Es como si hubiera sido una puerta del cielo Como una puerta en el cielo Ajá Y Y Y Cuatro También Los árboles El mar Eso es un ejercicio que yo estaba haciendo Para saber si tú Tienes la posibilidad de entrar en transimnótico Y veo que sí ¿Cómo fue tu niñez? Para empezar ya como a hacer la entrevista para el proceso ¿Qué recuerdas así como de tu niñez? No estuvo mal Estuvo bien ¿Tu niñez estuvo bien? Sí ¿Y tu juventud cómo fue? Estuvo bien Tuve Fui a la escuela De grande Y Y Me la pasaba bien a gusto Jugando con los muchachos Bueno ¿Cómo fue la relación con tu familia? Mi papá estaba enfermo Y Mi mamá era muy cariñosa conmigo Ella Decía que yo era su Preferida Ajá Y pues yo me sentía La La Más feliz con ella Ajá Sí ¿Qué decía la gente de ti cuando eras niña? ¿Que eras linda o que eras fea? Mi mamá decía siempre que eras su niña más bonita Ajá Pues yo pienso que Pues yo pienso que Que no haber sido fea ¿Y qué decía tu tío? ¿Cuál tío? ¿Cómo es que llamaste tío? Marcelino Marcelino Oh, él era un alma de Dios Nos quería mucho Nos llevaba dulces Y diario nos llevaba regalitos ¿Y qué decía el de su sobrina? ¿Y qué decía el de su sobrina? Siempre nos decía que nos quería mucho Que me quería ir Ajá A mis otros hermanos ¿Recuerdas alguna anécdota en especial de tu niñez? Sí Cuando Mi Mi papá Tuvo que vender todas las vacas Mi mamá Yo le pedía leche a mi mamá Y ella ordeñó una chiva de la De mi De su cuñada Y me dio un pasto con leche Para mí Fue lo más hermoso Sí, es que Según veo Yo ya no necesita terapia Tuve una niñez bonita Tranquila ¿No? Hicimos votación Y ustedes la escogieron Pero yo no entiendo Para qué la escogieron Ajá Es que Vamos a hacer la terapia mañana Esto era un ensayo ¿Tú consideras que necesitas terapia? Me siento bien Me siento como Más relajada Y como Con ganas de hacer muchas cosas Mi dolor del cuello se me quitó ¿Mí? Empiezo por quitarle el mí Que eso no era suyo Otras personas también evitan el dolor ¿Cómo que me? Bueno, el dolor que tenía en el cuello se me quitó Siento los ojos más Como más Livianitos Ajá Antes lo sentía como Como si hubiera traído un kilo de azúcar en cada ojo Porque me pesaban muchísimo Ya no ¿Qué más notas diferentes? Como que veo más claro Ajá Entonces le hacemos la pregunta A todas las que ven claro A todas las que se ven felices y bonitas Les preguntamos que si permiten compartir la experiencia Sí ¿Si le va a servir a alguien más? Yo pienso que sí Para que también cambien de actitud Sí Ajá Entonces vamos a compartir la experiencia Hacemos esta despedida Domenico Erika Ya te puedes poner de pie Mientras hacemos aquí la despedida Ya te puedes ir a sentar Y la otra cámara también Aquí estamos Entonces despide la sesión Y despide el día de trabajo también ¿Dónde estamos? ¿Qué día es hoy? Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos de América Hoy es el 7 de mayo ¿Dos mil diecinueve? Es el 7 de mayo 7 de mayo de dos mil diecinueve Eso Hemos perdido la noción del tiempo Porque estamos muy felices ¿Primer día de curso? Primer día de curso De hipnosis introspectiva Con método Aurelio Mejía Y pues Próximo curso será en Granada España Granada España Barcelona Pienso que Madrid también Nantes Francia Dinamarca Dinamarca Regresaremos en octubre a México Y a Chicago Chicago también La lista es grande No me la sé de memoria Pero consulten nuestro sitio AurelioMegía.com Para ver videos De estas técnicas Autorizados por los pacientes Por los consultantes Consulten el sitio AurelioMegía.com O el sitio en Youtube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy Desde Las Vegas, Nevada Estados Unidos Mañana desde otro lugar del mundo Adiós Gracias. Aplausos Gracias.